Esta es la torre de San Vicente, enfrente de la torre donde están vendiendo lo que acabamos de comer. Aquí vamos, voy a ver si subo lo que es la torre de aquí de San Vicente, está muy bonito, hay muchos puestecitos que venden mucha variedad de diferente tipo de comida. Este es básicamente un parque. Vamos para arriba. ¿Son minutos esas señor? Se llama un minuto. ¿Cuánto es? Uno cincuenta. Uno cincuenta, cincuenta centavos por persona, usted puede entrar a la torre arriba. ¿Están? Un cincuenta. Son trasticos. Tengo. El responsable. Aquí va. El es el trajero. Verdad. Ahorita vamos a ir a hacerle su entrevista a las minutos. ¿Usted las vende? Está bien, ahí voy a estar. Vamos a estar ahí. Muchas gracias. Bueno. Aquí voy. Vamos para arriba. Estamos subiendo aquí a la torre. Miren les voy a dar una vista para que ustedes puedan ver. Miren. 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 Aquí voy, aquí voy Estamos subiendo los escalones que va hacia arriba Se cansa bastante uno porque como hay que subir Pero bueno, es una experiencia muy bonita Vamos a ver Hola Este es el parque central de San Vicente Gracias por ver el video Ahora vamos a disfrutar unas deliciosas minutas Vamos a ir a tratarlas Ya que aquí está un señor que está vendiendo minutas Así es que bueno, les voy a mostrar ahorita Les voy a decir a él que me haga una Ya no necesitas a Roberto Ya Buenas Buenas, buenas ¿Tiene qué? Puras minutas ¿Me hace una minuta? Chela, limón al guayte o con colores de fresa, de piña De colores Raspa el chelito allí Sí Sí Lo tenemos detenido para que, para que aguante la jornada Ya ¿Cuánto vale señor? Solo una porita De los dos le pones, de fresa y de piña Sí, por favor No tiene tamarindo No, fíjate que en esta zona sí la hago Es que como hago una de chile, limón y el guayte Ya ¿Y esa? Vamos a comer lo que es la minuta Para esta calor que hace No tiene de tamarindo A mí me encanta la de tamarindo pero no tiene Pero miren Solo dos minutos Chile con limón y el guayte Mmm Bien, mira, besa Sí 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 Rico Esto vale 25 centavos de dólar Así que con 25 centavos Tiene un dólar Puede venir usted y toda su familia Aquí en el mercadito este De San Vicente En frente de la torre Está un señor que vende lo que son Minutas de acolor Minutas de ay guayste ¿Cómo se llama? Ay guayste Chile, limón y ay guayste Chile, limón y ay guayste Y también vende la de puro limón Un color en la minuta Un color en la minuta ¿También las vende en bolsitas? No, ya no En bolsas ya no vende Porque ya Ya pasó de moda O ya pasó de moda Pero se vendían antes Hubo un tiempo que sí Hubo un tiempo que sí Se vendían En bolsas El primero el color de papel Después el bolsas Después aparece el barro Y el plato Y entonces ya Ya cambió la torre Bueno Así que como les digo Ustedes pueden venir a disfrutar Lo que son las deliciosas minutas Aquí en San Vicente En frente de la torre Está el señor que vende minutas Tiene de acolor Tiene de sal, chile y limón Y también tiene la de ay guay Así es que La que yo he pedido Ha sido esta Que es la de acolor Esta es de fresa y piña Esa es la de limón Limón, limón Pero le ponen chile y el guay ¿Ya con eso es suficiente? Ya Ya no quiere más limón Ya no quiere más limón Yo estaba comenzando a limonar Ok No lleven dólares Con dólares Pájale vueltos Rapidito ¿Qué? Así con las monedas Gracias a las ricas Gracias a las mías ¿Qué? No